Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos? No, bien, andamos ahorita súper contentos. Bueno, estamos por estrenar un disco y bueno, por eso venimos aquí para cantarle nuestra nueva canción de... La canción de Silla, ¿no? El disco sale el 23 de septiembre. Ah, pues ya, estamos a nada. Claro, claro. Pero no sabes cómo les ha ido de bien. Me estaban platicando ahorita aquí afuera. Que bueno, hay nomás para que le eche usted un poquito de agua a los tamales. Fíjate, vienen de San Luis Potosí, han estado de gira. Les está yendo de no manches en todas las partes del sur y norte de los Estados Unidos. Y son de Zacatecas y de Chihuahua muy humildemente. Y les va riendo, o sea, eso quiere decir que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Con esfuerzo hay que echarle muchas ganas al trabajo. Y pues se puede, todo se puede. Hay todos los logros, los llegas a hacer cuando le echan muchas ganas. Oye, que además, bueno, yo decía que estrené el nuevo disco. No, no, este es el anterior, que aparte les tenemos regalos para que ustedes vayan formando su colección de Maquinaria Norteña. Les tenemos discos, mi Luis. Sí, ya ven que aquí... Ahí está el nuevo. Exactamente. Ese es el que va a salir a ver. A punto de salir del horno. El fenómeno. El fenómeno. Y no es dedicado a Laura Bozzo. Así se llama el disco. Y tenemos cuatro discos de regalo que vienen autografiados por todos y cada uno de los integrantes de Maquinaria Norteña que pues hay haciéndoles manita de puerco. No los regalaron hace un momentito para que usted se comunique con nosotros a través de todas las redes sociales. Entonces, ya que tengan este, ya el 23 se lanzan a las tiendas o a descargarlo de la tienda digital. La canción ya está en iTunes, ya la pueden comprar, el sencillo ya se puede bajar. Y pues ya nomás esperen el completo, ¿verdad? Y también el video, también ya lo pueden mirar a través de las redes. ¿Qué tal quedó el video? No, muy padre, ese lo filmamos en la ciudad de Guadalajara. Y quedó muy padre. Ya la canción está en iTunes, comienza mi compadre. Y también el video, pero lo pueden mirar. Bueno, nomás pica y así ya no, la Maquinaria de San Diego. Y el así ya no, ¿a qué se refiere? Se refiere a una vida de, pues es una pareja, ¿verdad? Y el esposo está cansado de la mujer porque la mujer ya no le gusta, quién sabe qué, ya no le gustará del esposo, pero se va. Ya se puso rejega. Se va con otros amigos y luego se tira la vida fácil. Esa es la historia del video. Así ya no, claro. Es la historia del video, pero usualmente le pasa más a las mujeres, ¿no? No, uno nace con vida fácil. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, yo voto porque, bueno, después de ver estas escenas del video, está muy padre que lo hicieron en Guadalajara, ¿sí? ¿verdad? Sí, también ese video que están pasando también es otro anterior que se llama ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Esa también me gusta, ¿y yo qué? Claro que sí. Los agarró la migra. Ay, pero ya estaban muy trajeados. No, no, también con mi compadre han dado muy perrón. Oye, no ve qué padre, muy padres videos. Bueno, queremos escucharlos con lo nuevo, una probadita de lo nuevo, ¿no? Así, claro que sí. Vamos a tocarle el donado a nosotros, así ya, ¿no? Dedicada para toda la gente que nos está viendo, todos los fans de la maquinaria. Gracias por apoyarnos. Échale. Bienvenidos a nuestro día. Muchas gracias, muchachos. Ay, se me cayó. Una vez más, volviste a hacerlo, ya no tienes remedio. No, no tiene caso seguir, si volverás a mentir y lo sé. Mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé, y por idiota te volví a creer. Pero eso ya se acabó, si te perdono, pero no puedo volver. Así ya no. No tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con tu egoísmo. Lo siento mucho, pero así no soy feliz. Así ya no. Lo de nosotros se ha quedado en el pasado. Ya no hay amor, ya no hay pasión, se ha terminado. Y te aseguro que me irá mejor sin ti. Así ya no. No tiene caso estar llorando por lo mismo, estar luchando día a día con tu egoísmo. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.